Estoy subiendo por el Intiquichu a la Puerta del Sol a saludar a los reyes y de ahí iré a la ciudad Primero lo primero, jodad Puta, me imagino, ¿eh? Acá Sumen comés y su okyo insumés Miren esta costilla Miren esta costilla en la piedrilla La piedrilla que sangra Joder Anabella, tenéis que ver esto, españoleta Y Bet, tú también Pues sí, niña, tenéis que venir Miren, 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 miren que se ve allá Niñata de mierda Miren todos lo que vemos de allá Y se van a morir Su pichu machu insumés atrás ¿Entiendes? Si tú no entiendes que su pichu machu está allá atrás Y estás perdido, ¿eh? Chao